hello amigos bueno porque muchas ya me habían preguntado muchas veces que cómo es que me pongo los turbantes en la cabeza bueno pues como saben en pakistán siempre se debe de cubrir la cabeza y a veces yo me chocaba porque se me caía y se me caía y se me caía y busqué una manera de que no pasara eso y fuera más como cómodo más práctico y eso es lo que yo estuve practicando bien y me puse este que va con la diana así es que las dianas las pueden usar de muchas maneras entonces aquí tenemos nuestro cabello bueno el mío es demasiado amigos o sea yo tengo hasta para donar bien esto ahora como el cabello la verdad es que no se estorba lo que vamos a hacer es un chongo alto aquí está coquito qué pasó joquín quería salir a orinar bueno yo lo que hago es hacerme una cola alta pero luego lo que vamos a hacer es un chongo porque la cola estorba entonces yo empiezo agarro y lo empiezo a girar y así me quedo y agarras una liga y te lo enrolla y te lo enrollas entonces así quedó y lo que vamos a hacer miren esta es la diana del traje entonces yo lo que hacía es doblarla a la mitad ya que está doblada a la mitad a la mitad más o menos le calcula y la van abriendo y la ponen en la cabeza así a la mitad dejan las orejas afuera y van una atrás una adelante la van cruzando así y se van viendo que estén parejas y luego otra vez le dan la vuelta giran y acá es donde tienen que irle acomodando y mira tienen que ir acomodando aquí ya pueden ir acomodando el chongo quedan estos que vamos a hacer aquí lo que yo hago es hacerle un nudo enfrente así para que parezcamos la celia cruz la madame sasú y aquí yo le hago por ejemplo sobra tela la van metiendo pueden dejarle esto así y si no les gusta pues lo esconden lo esconden en la misma tela mis perros no van a salir ya si queda mi turbante y ya depende de ustedes van como que acomodando su chongo y la tela que les sobra y así fue así es como yo me pongo los turbantes y miren te queda muy bien y saquen las orejas o sea no se vayan a poner vayan a cubrir las orejas y bueno este es un tip que yo usaba en Pakistán porque a veces era un rollo las dayanas y así pues yo ya me había cubierto la cabeza y yo ya podía andar saliendo a la calle y la verdad es que el chongo te ayuda un buen porque lo sostiene y bueno aquí les mando un beso y un abrazo aquí desde mi cuchitrilla bye bye